Ha llegado el día, me acaba de llegar un paquetito que creo que ya sabemos todos lo que es y estoy deseando abrirlo así que voy a empezar estoy nerviosa ay, madre mía no quiero romperlo por si acaso rompo lo de dentro ay, me he roto ese pimiento soy muy torpe el sobrecito de papel no sabéis lo bonito que es verlo por primera vez en persona ay, no me lo creo que lo pueda tocar huele genial al libro es muy 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 bonito estoy deseando que podáis leerlo os va a encantar es que no quiero enseñaros nada para no haceros ningún spoiler pero es que es precioso muchísimas gracias a todos porque sin vosotros este libro no hubiera sido posible ahora lo que tenéis que hacer es ir a comprarlo y contarme qué os parece esta historia espero que lo disfrutéis